Seguimos con más información y vea lo que ocurrió allí en Michoacán y es que un hombre en situación de calle fue detenido por policías municipales de Apatzingán y es que escuche bien, llevaba puesto un traje réplica del siervo de la nación, José María Morelos y Pavón y es que momentos antes, personal del Museo de la Constitución reportó que una persona se había llevado la ropa de inmediato los policías buscaron a este sujeto, quien vea cómo fue captado en las calles corriendo vestido de Morelos